Santa Madre de Dios No desoigas las oraciones que te dirigimos en la necesidad Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desoigas las oraciones que te dirigimos en la necesidad Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios